Lección 4 Evaluación y Retroalimentación. Bienvenido a la última lección de este curso. En esta lección se aborda la evaluación y la retroalimentación en el contexto del aprendizaje basado en problemas con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación. Se presenta, a continuación, algunas herramientas tecnológicas para realizar la evaluación y retroalimentación efectiva a los estudiantes, de manera que se pueda enriquecer la práctica pedagógica y garantizar mayor efectividad en la labor de los docentes.